Bueno y estoy a punto de ir a Pogradek en Albania después de estar casi tres meses en Macedonia y esta es la última parada de aquí de Macedonia, es el monasterio Naum y básicamente no sé mucho sobre él simplemente es uno de los monasterios pero está aquí básicamente tiene una vista al mar y demás voy a tomar como una camioneta que me va a llevar a Albania a un pequeño pueblito y de ahí tengo que buscar una forma de llegar a Pogradek que es la ciudad a la que voy que este lago, el lago Krip también llega ahí a Pogradek entonces también va a haber lago por allá Bueno ayer tenía la idea de hacer como el vídeo sobre cómo llegaba a Pogradek pero la verdad es que después de estar en ese monasterio un taxista estuvo insistiendo insistiendo en llevarnos y por cinco euros o algo así ya pude llegar a Pogradek entonces no hubo mucho que ver pero lo que les puedo enseñar es la diferencia del lago Krip que sigue siendo este pero del otro lado básicamente Okrit la ciudad está de ese lado y aquí pueden ver que hay más como arena y estoy en Albania lo que se puede ver que es un poco más cochinón y pues no se puede hacer nada ahora no sé qué área pero hasta donde yo tengo entendido o la información que tengo que no es muy nueva no había como una planta para el agua y todo llegaba al lago de este lado entonces no sé si ya hicieron esa planta como de residuos o no pero bueno a lo mejor esa es la razón y también el viento como que empuja más para acá y se puede ver más que es como tipo playa es algo muy muy diferente a Okrit la ciudad y bueno ahorita voy a ir a desayunar no hay muchas cosas que ver pero voy a ir a un lugar hoy que es como una especie de parque que hasta donde tengo entendido era parte de uno de los centros vacacionales de el dictador de aquí que fue dictador Okja y pues sí eso es lo que va a suceder el día de hoy y bueno aquí hay como una cosa más nostálgica desde que llegué como que lo sentí como más incluso decía soviético una situación así como un tipo como de tristeza nostalgia una situación así pero no había investigado y sí este lugar era un centro popular vacacional durante esa época y después se vino abajo y ahorita están tratando de revivirlo estaban tratando de revivirlo hace un par de años supongo que continúan entonces pues eso fue eso es y como seguramente saben las personas que han visto los tiktoks de Albania y los videos las crónicas de Albania aquí hay muchísimos bunkers y volvemos al lugar de los bunkers estos bunkers eran familiares para las familias ahora ya los pintan y así pero estaban en toda Albania estaban puestos alrededor de toda Albania como pueden ver ese es así era es nada más como la cabecita del honguito y la gente tenía que hacer el hoyo y demás y era para las familias y bueno están en toda Albania ok ya llegué a la parte que les decía se llama de hecho Drilon y bueno es como un parque natural pero sí fue diseñado para la relajación de los líderes del partido durante la dictadura incluyendo por supuesto el líder Ember Hawks y tienen villas de hecho una de las villas que hay aquí son conocidas las villas como villas liderazgo o villas leadership algo así y básicamente este es el lugar ahorita voy a recorrerlo bueno una de las cosas que te había dicho sobre Albania es que tienen como que es un país muy nuevo y tienen muchas cosas que son medio no padres o buenas y aquí tienen en este parque natural o como le quieran llamar tienen estos animales varios tipos creo en esta como jaula y este pobre como le dan de comer o trata de acercarse en la reja se está destrozando todos sus cuernos porque tienen como una capita de piel y la está abriendo entonces pero estoy seguro que no les interesa a la gente de aquí es una cultura diferente también es como de mucha basura y cosas así que hay muchas cosas que me gustan de Albania pero esas dos definitivamente no y bueno esta es una de las villas que había aquí ahorita es un restaurante y supuestamente antes se podía entrar o se puede entrar o algo así pero ahorita no dejan entrar pero esa era una de las villas y como pueden ver pues estaba bastante bien supongo que en su tiempo estaba cuidado y bonito pero ahorita no está muy bien bueno este es son unos túneles para evitar la caída de las piedras aquí esta es la salida de Pogradec hacia el resto de Albania y pueden ver aquí que hay unos bunkers también estos bunkers son más grandes pero son bunkers que en realidad están hechos para pelear no tanto para protección los demás los demás también tienen como que los edificios para disparar desde ahí pero estos bunkers eran para proteger la entrada desde el lago desde el otro país allá pueden ver hay otro bunker de ese lado ahí está es el otro bunker que estábamos viendo desde lejos y supuestamente hay como 4 o 5 bunkers y hasta acá en este lado está bastante retirado pasando la huella posiblemente y está como a 10 metros de profundidad ahí cayó un avión split fire de la segunda guerra mundial desafortunadamente no puedo ir más allá como de 5 metros bajo el agua entonces no puedo no puedo bucear y verlo porque son como 10 metros tienes que ir con equipo o algo así o ser mejor buceador que yo pero sí ahí cayó ahí todavía están los restos de uno de los aviones y bueno muy rápido intenté ir a un museo que está aquí a un ladito pero no pude pero nada les quería enseñar otro bunker que es un poquito está un poquito más descubierto y así son como los bunkers que tienen también la parte excavada con cemento y demás este está enfrente del museo de Pogradeca bueno y les quería enseñar ahorita rápido este es otro día por cierto como en todas las casas casi en todas pueden ver que hay un montón de jardines con comida como tomates ahí hay manzanas en otro había elotes muchos de vino mira ahí pueden ver de vino de uvas pueden ver ahí las uvas casi en toda Albania la gente cultiva pero aquí definitivamente se ve mucho más en las casas y bueno a grandes rasgos esto fue Pogradec como pueden ver hice este video en varios días para acudir toda la ciudad pueden ver que estamos viendo el atardecer allá está Pogradec allá está Estruga y allá está Ocrif y bueno sí muy diferente el mismo lago pero muy diferente incluso que tiene como olas aquí el lago y lamentablemente como ya lo he dicho sobre Albania la basura es una de las situaciones pero bueno no se puede tener todo después de aquí voy a ir posiblemente a un lugar donde ya no va a haber lago pero pues de ahí posiblemente vaya a donde va a haber mar entonces así es esto no se puede tener